Siguiendo con el procedimiento adecuado, la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Arteaga hizo llegar a la Oficialía Mayor del Congreso del Estado el documento que integra la Ley de Ingresos de este municipio. El documento fue aprobado por unanimidad en el interior del cabildo de este organismo. Hablando de un presupuesto de 114 millones de pesos para el próximo año, para que puedan ellos, es una estimación, la Ley de Ingresos es una estimación que se pretende que vaya a recaudarse el próximo año. Entonces, lo hemos plasmado en cada uno de los derechos e impuestos municipales, no hay nuevos impuestos municipales, si hay actualizaciones a lo que se refiere la inflación anual como cada año, pero sí hemos modificado algunas áreas de oportunidad, algunas lagunas que existían para evitar después amparos o dificultades jurídicas para la siguiente administración. Dijo que este año se integra a la Ley de Ingresos el Sistema de Aguas y Alcantarillado a fin de proteger jurídicamente a esta área municipal. Con la imagen de Miguel Cerda, para RCG Informo, Enrique Hurtado.